1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pues bueno, esto es rapeo, rapeo para bailar y mucho más, es que, porque rapeo, rapeo es como esta canción dice Planeta 1, sí, sí, dices cosas que vuelven tarumbas, sí, 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 nosotros, raperos, nos gustan esas hembras, sí, sí, esta canción se llama Planeta 1, porque nosotros, nosotros raperos, enseñamos con palabras Que guay que está una mujer, y que guay que como la cosa, sí, 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 pues bueno, yo soy de J. Martínez, sí, sí, en esta canción soy rapero, hago rapeo, sí, 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 pues bueno, cada música tiene su tema Y como esta canción dice, y se puede decir que es mucho, 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 mucho para género, no puedo decir que se llama la canción Planeta 1, sí, sí, planeta 1, porque esas mujeres son tan guapas Que te dejan fritas, sí, 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 Y ese trasero, sí, sí, sí Y ese trasero, sí, 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 sí Sí, sí Y qué cachos globos tienen, tío Y qué cachos globos tienen Pa, pa, pa Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay Pues bueno, esta canción se llama Planeta Hembra Porque las mujeres, las hembras, las tías Están calientes Sí, sí, sí Son guapísimas Son guapísimas Sí, sí, sí Si ves a uno, si ves a uno Te quedas frito, te quedas frito Sí, 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 sí Y te hace, te hace, te hace una ilusión Que quieres hacer eso Quieres hacer tal Sí, sí, sí Hacer, hacer, hacer Y yo soy el rapero En esta canción soy rapero Y yo digo que esta canción Se llama Planeta Hembra Hembra, Hembra, Planeta Hembra Porque las tías están tan calientes Sí, sí, sí Y esta canción es rapeo Rapeo Sí, 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 sí Si se escucha La deja también frita La deja también frita La deja también frita Con las palabras que se usan en el Facebook Se, 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 se Se dicen cosas para poner la mujer caliente Sí, 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 sí Esta canción se llama Planeta Hembra Sí, 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 sí Porque las mujeres, las tías Esas bellezas Esas bellezas Sí, 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 sí Sí, sí, sí Se trata de eso Se trata de eso Contarle a las tías Que son tan guapas Y que disfruten La vida Con tu música, sí, 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 estamos bailando, estamos bailando, sí, sí En la pista, nos ponemos en la pista, y nos ponemos a bailar, sí, sí, sí Pues bueno, 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 bueno Hay que ir a la discoteca, discoteca, y mirar esas tías Esas tías tan guapas en la discoteca, bailando, bailando Pues bueno, 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 hay que ponerse bien Y escuchar esta canción, esta canción se llama Planeta Hembra ¿Por qué, por qué, por qué hay que hablar de las mujeres, tías, bellezas, guapetonas? Sí, 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 se merecen de nosotros, raperos, canciones que la pongan Sí, 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 la pongan fresquita, 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 fresquita Sí, 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 pues bueno, yo soy DJ Martínez Y esta canción se llama Planeta Hembra Sí, 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 pues bueno, bueno, bueno Quedarse bailando, quedarse bailando Adiós, y adiós, y adiós ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué